¡Suscríbete! 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 Sube a la granja de la máquina Aquí va el lado del cuadrado de la máquina Y aquí va con el tejer este Poco las horitas, para que no me venga el chiste Y para que no me venga el chiste Acá vamos con un espantilón Con el que eres este, marcaros otros dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperándoles sea útil todo lo que veamos en los próximos videos de esta puerta y me apoyen compartiéndolo, poniéndole para arriba, dejando comentarios y mirando la publicidad que se les presenta durante nuestros videos. Muchas gracias y puro para arriba.